Bueno, yo creo que lógicamente es un derbi y tenemos que saber que es un partido especial, que es un partido distinto, un partido único y bueno, pues hemos recibido lo que se vive esta semana en Gijón, lo que significa el derbi para los Sportingistas y así creo que lo hemos valorado durante la semana, pero evidentemente nosotros tenemos que también tratar de encauzar esa tensión o lo que significa el partido para llevarlo al modo positivo, tratar de encontrar la energía óptima en el partido, encontrar la motivación que lógicamente vamos a tener porque el partido es un partido que la motivación sin duda va, es algo que va a ser importante y la vamos a tener y sobre todo encauzar es para que el equipo compita en óptimas condiciones. Bueno, yo creo que nosotros lo que sí que tenemos claro es que pensamos que para nosotros es una oportunidad, una oportunidad de poder ganar allí, de poder hacer un buen partido, lógicamente para poder ganar allí ante un equipo que viene una buena dinámica, que viene una buena racha de resultados, pues tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que tratar de ser mejores en casi todas las facetas del juego y lógicamente pensamos o somos optimistas en cuanto a que con nuestras posibilidades y con la ambición con la que vamos a ir al partido pues tenemos opciones de ganar y así lo planteamos, pero lógicamente con la humildad y con el respeto que nos transmite el partido en sí. ¿Son más que tres puntos por el domingo? Sí, sin duda porque como te decía para nosotros es meternos en la zona o por lo menos en la zona cerca de playoff, de uno de nuestros objetivos y sobre todo porque significa ganar eterno rival. Estoy convencido, muy felices a nuestros aficionados, pero lógicamente no dejan de ser tres puntos y pase lo que pase en el derbi pues van a quedar muchos puntos en juego todavía. Lógicamente si ganamos nos va a dar un plus en cuanto a confianza y en cuanto a lo que estamos buscando en este momento que es tratar de ir mejorando nuestros resultados fuera de casa. Creo que del partido de Granada al partido de Lugo el equipo ha ido evolucionando y creciendo y esperamos que este partido pues nos dé la posibilidad de hacer las cosas bien para estar cerca de ganar. A 48 horas en partido, ¿qué sería lo que más te preocupa? ¿El estado de gente como Santos y Calavera? ¿El rival? ¿El estado del Césped? Bueno, al final todo más que te preocupa te ocupa en estar pendiente de los detalles. Yo creo que hay una circunstancia que no sabemos todavía hasta que pase el domingo, que es el tema meteorológico, no sabemos si puede llover, si el campo en qué condiciones va a estar. Es algo que tenemos que lógicamente valorar porque es un detalle más que puede influir en el partido y lógicamente en el resultado porque nosotros además somos un equipo que nos gusta tratar de intentar jugar al fútbol y si el campo no está en buenas condiciones pues no es algo que nos vaya a ayudar. Entonces creo que es evidente que ese tipo de circunstancias nos tienen que de alguna manera poner alerta para adaptarnos a cualquier situación que se pueda dar y luego lógicamente pues tratar de que la gente que viene con dudas o que viene con molestias pues que esté en óptimas condiciones para competir. Necesitamos a gente que esté 120% para el partido. Santos, ¿qué tal está? Bueno, hoy ha entrenado con con alguna molestia. Bueno, vamos a ver cuál es la evolución suya de de hoy a mañana y tratar de, como te decía antes, de la gente que entre tiene que estar al 120%. No podemos entrar con jugadores que tengan dudas o que tengan alguna alguna desconfianza en algún en algún momento de antes de empezar el partido. ¿Caravera llega para el partido? Bueno, es otro que también tiene una una buena evolución. En este caso Jordi, pues bueno, se encuentra mejor ya, está prácticamente haciendo todo el trabajo con nosotros y sobre todo vamos a valorar mañana cuáles son las las diferentes posibilidades para hacer una convocatoria competitiva y que nos dé soluciones en caso de que del partido durante la marcha del partido nos lo pida. ¿Los recién llegados entran dentro de ese pack de 120% o necesitan un periodo de adaptación? Bueno, sin duda que que cuando vienen jugadores que no han entrenado prácticamente con nosotros, aunque la mayoría lo han hecho durante toda durante toda la semana, pues su adaptación tiene que ser mucho más más rápida. Pero pero también es verdad que cuando vienes con buena predisposición, vienes con ganas, vienes con hambre de empujar, de ayudar, pues es todo mucho más, mucho más sencillo, ¿no? Y la idea es que pues la gente que ha venido esté preparada para poder entrar en la convocatoria y para poder aportar desde ya. Ese es el planteamiento que hicimos cuando nos planteamos traer algún refuerzo y bueno, pues esa es la idea. ¿Se pasa por tu cabeza un posible aplazamiento del partido por el hecho del mal tiempo, del terreno del juego? Bueno, no es algo que me preocupe, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que el partido se va a jugar, tenemos que pensar, como te decía, que tenemos que tratar de ir a buscar el partido, de ir a buscar nuestras posibilidades de ganar y bueno, luego las circunstancias que se den después es algo que ya no depende de nosotros, ¿no? Pero vamos, en inicio la idea nuestra es que que se va a jugar con total normalidad. ¿A quién beneficiaría el mal estado del terreno del juego? ¿Sporting o al miedo? Bueno, yo creo que perjudicaría a los dos. Yo creo que un campo de juego, un estado del terreno del juego en malas condiciones no ayuda a que se vea un buen espectáculo, ¿no? Lógicamente esa decisión la tiene que valorar el árbitro y nosotros también tenemos que adaptarnos a las circunstancias que se vayan dando. Pero es algo que yo espero que el campo esté en buenas condiciones. En estos, hay tiempo todavía para que esté en buenas condiciones y veremos a ver la meteorología si no condiciona. ¿Cómo está siendo tu experiencia, a falta de lo más importante que es el fin de semana el partido, pero tu experiencia con el derbi asturiano, ¿cómo está siendo? Bueno, muy positiva en cuanto a lo que te transmite la gente, ¿no? La energía que te transmite la gente, la ilusión, no solamente en estas semanas, sino también desde hace semanas, ¿no? Incluso prácticamente, seguramente desde que salió el partido en el calendario, ¿no? Después del partido de la ida, pues siempre está el partido de la vuelta en la cabeza de todo el mundo y la gente al final, pues te manifiesta esa energía positiva, ¿no? De que sería importante ganar, de que es muy importante hacer un buen partido el domingo y, bueno, pues nosotros lo que tenemos que tratar de, con nuestro trabajo, hacer felices a nuestros aficionados. Si acabas de cerrar el mercado, hubo cuatro salidas, cuatro llegadas, ¿qué hay análisis y se hace? ¿Te encaja bien el que te ha quedado? Bueno, sinceramente, ya os he dicho desde el principio que este mercado siempre es un poco peculiar, pero nosotros hemos buscado al final jugadores que nos den alternativas diferentes a las que no podíamos tener en este momento en la plantilla para que la plantilla quede lo más competitiva posible. Además, creo que, bueno, hemos tratado de que sea una plantilla corta para en cualquier momento tener la posibilidad de utilizar el filial para cualquier situación que se dé y, sobre todo, para mí era importante que la gente que venía se sintiera con las ganas, con el hambre, con la posibilidad de venir aquí como la primera opción y creo que en ese sentido, pues estoy contento con las cuatro incorporaciones. Bueno, son alternativas que se van dando durante el mercado. Lógicamente, cuando vas tomando decisiones o conjuntamente con Miguel Torrecilla y con el club, pues lo que te digo es que vamos buscando siempre cosas diferentes que no tuviéramos dentro del equipo para que nos pudieran aportar los jugadores que vinieran. Creo que han venido jugadores que tienen polivalencia, que tienen posibilidades de jugar en diferentes posiciones, lo cual refuerza algunos aspectos de la plantilla que teníamos un poco bajos de control y luego después, pues, también necesitamos jugadores, como es el caso de Johnny, que es un específico por fuera y luego arriba, pues, la velocidad de Nano, que es un futbolista que, pues, que encaja mucho con las características que buscábamos. Bueno, eso lo tenemos que decir con el largo plazo. Yo lo que pienso es que cuando este mercado se produce, lo que tratas de buscar es siempre que te quede la plantilla más acorde a lo que tú quieres, a lo que tú buscas y a lo que vamos a pretender hacer en esta segunda vuelta. Lógicamente, creo que hemos buscado eso y, bueno, pues tenemos que estar satisfechos en cuanto a la idea, ¿no? Ahora lo que hay que pedir y tenemos que tratar de buscar es el rendimiento de esos jugadores más los que estaban aquí. Tratar de unir el grupo, de cuidar mucho el vestuario, que el vestuario sea una piña y, bueno, tratar de que el compromiso sea la palabra clave dentro del vestuario. ¿Qué es lo que más te preocupa del largo plazo? Bueno, me preocupan muchas cosas porque es un equipo muy competitivo. Creo que es un equipo que es un equipo sólido, es un equipo que no te concede casi nada, no te da la posibilidad de equivocarse en los partidos. Te da muy pocas opciones de que le puedas pillar desordenado. Es un equipo que además luego tiene una buena pegada arriba con jugadores que llegan bien. Es un equipo que en balón parado también es un equipo peligroso. Bueno, pienso que cuando llevas una racha como la que llevan ellos, lógicamente es porque han hecho o están haciendo las cosas bien. Pero a partir de ahí sí que pienso que nosotros vamos a tener nuestras opciones en el partido y vamos a tener nuestras posibilidades y vamos a tratar de aprovecharlas y encargar el partido como una gran oportunidad, con mucha ambición y y tratar de sacar un resultado positivo. ¿Alguno ya con los favoritos? Bueno, yo no sabría valorar quién es favorito o quién no. Lo único que puedo decir es que nosotros, el Sporting, se tiene que sentir con la necesidad, con la ambición de poder ir a jugar a cualquier campo y poder sacar la victoria. En este caso es el Tartiere, pues lógicamente con mucho más motivo, sentirnos con la confianza de que si hacemos las cosas bien, pues podemos ganar en cualquier campo. Eso es un poco la idea. Lo de favorito o no favorito. Bueno, pues ya sabéis que a veces en los derbis las dinámicas importan muy poco. El equipo que va muy bien no gana y el equipo que viene muy mal, sin embargo, lo puede hacer. Entonces, para mí hay dos cosas fundamentales. Una, que después del derbi sigue la competición, no se acaba el mundo. Trataremos de hacer lo mejor posible para ganar y luego después, pues, que tenemos que tratar de hacer las cosas bien. En echar la premia al partido, ¿tú crees que vas a tener que incidir en el corazón caliente o en la cabeza fría de cara a tus jugadores? Bueno, son partidos que se deben jugar con las dos cosas. Yo creo que, lógicamente, tenemos que jugarlo con inteligencia en cuanto a encontrar ese punto óptimo de tensión para afrontar el partido. Y, lógicamente, con el corazón también, ¿no? Porque tenemos la responsabilidad de que van a estar nuestros aficionados. Mucha gente del Sporting tiene mucha ilusión puesta en este partido y nosotros tenemos que tratar de cumplir las expectativas que ellos nos marcan, ¿no? Que es que el equipo al final dé la cara, que el equipo compita y, sobre todo, pues, que tratemos de... O estar, por lo menos, cerca de ganar, hacer las cosas bien para ganar. Hablando acerca de esa charla, ¿cuál es la última frase que le vas a decir a tus jugadores? Bueno, pues, son cosas que quedan un poco para nosotros, pero que, lógicamente, el partido... Tenemos que afrontarlo con mucha ambición. Yo creo que es un partido para nosotros importante por el escenario, por las ganas de mejorar nuestros números fuera de casa y porque yo creo que el partido, si tenemos la posibilidad de ganarlo, pues, al final nos va a dar un plus, ¿no? Realmente nos vamos a creer en la posibilidad de mirar hacia arriba, que es lo que llevo buscando. Esta es una gran oportunidad, como la que tuvimos en Lugo, y tenemos que afrontarla con esa ambición. No sé, no estabas en el primer partido de ida, pero no sé si te han comentado que se llega más o menos, pero con los papeles cambiados. El Sporting estaba por delante, el Lugo estaba por debajo, el Lugo llegaba más necesitado, ahora el Sporting llega más necesitado. No sé si te han comentado eso, si has palpado eso esta semana. Bueno, nosotros, ya te digo que hemos tratado de estar un poco al margen de toda esa tensión y demás, y de todas esas circunstancias, ¿no? De trayectorias, de dinámicas, ¿no? Porque al final es un partido puntual, el derbi que se juega aquí ya, pues ya no tiene el mismo significado, y ya te digo que nosotros lo hemos planteado buscando en que los chicos en el trabajo de la semana tengan la confianza de ir al partido con la ambición de ganar. Esto es lo que realmente me importa. Por curiosidad, ¿qué harías después del partido si ganas? Bueno, pues lógicamente disfrutarlo, ¿no? Si se da la posibilidad de que ganamos, pues disfrutarlo y pensar que hemos dado un paso adelante en nuestra trayectoria, pero que tampoco son tres puntos. Si esto multiplicara por cinco, pues ya sería otra cosa. Pero son tres puntos más y tenemos que seguir preparando el siguiente partido con la misma idea. Ha dicho Ankela que en caso de ganar, que él se comería el mismo bocadillo y que vería la televisión. Bueno, me parece algo normal. No cambia mucho. Es verdad que es quizá más trascendencia lo que tiene de cara a nuestros aficionados que a lo que vivimos nosotros, porque los profesionales al final tenemos que pensar en que es un partido, que es un partido muy importante, que le damos la importancia que tiene, pero que esto sigue, ¿no? Entonces que más allá del resultado hay que seguir trabajando y hay que seguir pensando en los siguientes partidos que quedan. Gracias. Bueno, venga, gracias a todos. Gracias.